Mi canalito del Chongo Pins, de Rap de Luz, 4 Baites Taila, tranquilo que más, 2, 2, 2, yeah, 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 quiero que levanten la palma todos, y escuchar el hip hop, hacer el golevo, para empezar, quería un hip hop, yeah, pu pu pu, vamos a levantarnos, esta canción que me levanto, espero el escuaje, yeah, quiero ser que hip hop, escucho, va, va, y me levanto, ya no recuerdo que ese llanto, mis mejores frases siempre las plazo en mis cantos, porque siempre puedo perecer haciendo lo que sé, por eso te vibra, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, he seguido lo que acabo de gritar, y he metido mi culo por el un evento raciano, nunca me he desesperado, fuerte de Slam, y he sacado mil discos para marcarme autoridad, con tranquilidad, soy todo mi hip hop, yo vivo mi hip hop, no vivo del hip hop, nunca me he sido con la misas con mi nombre, porque en mi puta vida nunca me quise disfrazar, he sabido y me lo pago con la cara en frente, suele ser fuerte pero me he hecho fuerte, las caídas ya no duelen como antes, y las lluvias me tiraron, no volvieron a mirarme y sin tuve, de esos diez malos y dueños, si me rumbo al cuero, fue la música a los cielos, y el chiquitita, hace más para la orilla que estorbarse en el camino que me le dio a femenina, fuerte de paso, ya no recuerdo que ese llanto, mis mejores frases siempre las plazo en mis gastos, porque siempre puedo perecer haciendo lo que sé, por eso te vibra, por eso te vibra, siempre las plazo en mi canto, porque soy el caer, puedo perecer haciendo lo que sé, por eso te vibra, 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 para ver ustedes, nosotros somos amor del pueblo, y vamos a seguir haciendo, nos vamos a agregar de todas las caídas, de todas las pintaduras que nos quieren imponer, nos vamos a levantar, vamos a resurgir, nosotros, el pueblo unidos, Por eso no perdemos fe en lo que hacemos Dile, a ver Son todos los que me siguen en el camino Una cita con el destino Tuve por esos hijos Y sigo Enredado con papel, plumas y partes No hay gracia en mi clase Si nació tenia una gracia Si usted pase Y conozco a lo mejor que me ha pegado la vida Al hecho de vivir el cincón Y me levanto Ya no recuerdo que ese llanto Mis mejores frases siempre las plazo en mis cantos Porque siempre puedo perecer haciendo lo que sé Por eso de mi rato pierdo fe Y me levanto Ya no recuerdo que ese llanto Mis mejores frases siempre las plazo en mis cantos Porque siempre puedo perecer haciendo lo que sé Por eso de mi rato pierdo fe No recuerdo que ese llanto pierdo fe Por eso de mi rato pierdo fe Por eso de mi rato cambiando fe Gente, yo estoy abajo apoyando a mi rato Desde aquí Y escuchando y tirando el video Porque quiero ver aquí arriba de rato Pum, 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 pum Es el Barrio Project Somos un colectivo de artistas Y lloramos con una zona Directamente desde el corazón Y con mucho respeto para un centro Encontro que ese llanto Y con mucho respeto para un centro Y luego pido pa'r fois Quiero meter en mis cantos Y con mucho respeto para un centro Y con mucho respeto para un centro Y ahora Encontro que ese llanto Que sea el Barrio Project ¡SUNCIAL!